¡Arepería Doña Aleja, ven disfruta del sabor de las más ricas arepas, deliciosas hechas con amor! ¡Disfrútala solo en familia, con amigos lo mejor! ¡Arepería Doña Aleja, tan rellena de sabor, tradicional y exquisita! ¡Arepería Doña Aleja! Como ustedes bien saben, es anunciar mi retiro del fútbol jugado, anunciar que a partir de hoy no voy a ser parte de ningún equipo como jugador y sobre todo convocar la rueda de prensa es agradecer, agradecer en primera medida a Dios que me dio la oportunidad de hacer una carrera llena de momentos importantes, llena de éxitos, una carrera completa sin ningún tipo de lesiones y que llego acá con la tranquilidad de decir que he cumplido y he dejado un legado no solo para mi familia y mis hijos en especial, sino para mucha gente y muchos niños en Colombia. Había dicho en algún momento de mi carrera que mi idea era poder retirarme en Colombia vistiendo los colores del Deportivo Cali. Lastimosamente no se pudo dar por una cuestión… no sé, yo tenía todas las ganas de terminar mi carrera en el Deportivo Cali, no se pudo dar por… no por razones a Mario Alberto Yepes. Y bueno, ojalá que el tiempo me dé la oportunidad de retirarme en algún momento, de poder despedirme de la gente de Cali como de la gente de muchas partes del país. Esa es la idea que tengo y bueno, lastimosamente no pude hacer algo que había tratado o que había prometido en su momento a la hinchada del Deportivo Cali. Aprovecho esta pregunta para agradecerle a la gente de Millonarios, a la gente de Santa Fe, a la gente de Millonarios en cabeza del señor Enrique Camacho, de Gustavo Serpa, su mayor accionista, a la gente de Santa Fe, con el señor Pastrana, a toda la gente de Nacional, en cabeza del presidente, también de Víctor Marulanda, de Juan Pablo Ángel. Y agradecerle también especialmente a la familia Char, al señor Fuad Char, a Alex Char, el alcalde de Barranquilla, porque desde hace mucho rato o todo este mes estuvieron intentando que jugaran cualquiera de esos equipos. Agradecerles mucho que hubieran pensado en un jugador de 40 años para ser protagonista todavía en cada uno de esos equipos. Agradecerles porque me hicieron sentir importante como jugador, a pesar de, como te digo, los 40 años. Les agradecí a cada uno de ellos personalmente por ese interés, pero como respondí acá hace un momento, mi idea y he tratado de ser una persona de seguir lo que prometo, era terminar en el Cali y no se pudo dar. Pero sí quería aprovechar para darle las gracias a estos cuatro equipos que mostraron su interés en que yo pudiera jugar con ellos y hacerlo público, porque es algo que se merecen. Cuando se clasificó al Mundial, lo disfruté, pero me acuerdo tanto que el profesor Pekerman me dijo que por qué no estaba disfrutando ese momento, si había luchado tanto para llegar a conseguir ir a un Mundial. Y yo le dije, la verdad es que nos hicieron tres goles hoy, profe, y no puedo estar tranquilo. Entonces no pude dormir tranquilo ese día, a pesar de que habíamos conseguido algo que habíamos soñado, porque nos habían hecho tres goles ese día en Barranquilla. Y el recuerdo del primer partido en el Mundial, sí, fue muy lindo. La ciudad era una ciudad que se parecía mucho a Barranquilla. Cuando íbamos en el bus hacia el estadio, recuerdo mucho que me pareció que íbamos a jugar en el Metropolitano, porque estaba toda la gente, era de Colombia. Y eso era algo que todavía nosotros donde estábamos, no lo habíamos vivido y no lo sabíamos. Después cuando salimos a calentar, ver que toda la gente que había prácticamente en el estadio era de Colombia, fue algo inolvidable. Después lo que pasó con el himno, creo que es un recuerdo muy lindo, muy hermoso, y que no solo lo tengo yo, sino que sé que lo tienen guardado en la cabeza todos los muchachos que hicieron parte de la selección, porque creo que un Mundial como el que se vivió en Brasil, con las posibilidades de estar cerca, donde pudo viajar y pudo acompañar toda la gente de Colombia, va a ser difícil que se vuelva a vivir.